Eh, che, Tino, me parece que después de tantos años de salir en tele, también nosotros nos volvimos famosos. Ah, ¿y cómo te diste cuenta, che? Porque uso ropa que no tiene nada que ver con mi estilo, solo porque es de garrón. Sí, yo también, che. Ayer fui a un restaurante y no me quisieron cobrar, pero a cambio me tuve que sacar una foto abrazado al langostino que pedí. Eh, qué divertido que es esto de ser famoso, Tino. No tanto, che, también hay que sufrir el acoso de la prensa. Eh, tenés razón, Tino, ayer me fotografiaron a escondidas imitando a Axel Rousis en el espejo. Sí, y a mí Jorge Real me puso una guardia periodística en la puerta de casa. Eh, no te preocupes, Tino, que después de las nueve pasa el camión basurero y lo recoge con las bolsas. Eh, sí. Che, hablando de fotos, hace como tres horas que la revista Caras nos está fotografiando en distintos lugares de esta mansión. Sí, Tino, se supone que es nuestra casa y que se la estamos mostrando a los lectores. Eh, pero si nosotros le subalquilamos al chavo del ocho. Eh, eh, ya lo sé, Tino, pero para el público esta es nuestra casa, estos nuestros muebles y estos los Dobermans que criamos desde cachorros. Eh, sí, eh, sí. Me prepararé un café, che, pero no sé para qué lado queda la cocina. Eh, Tino, sonreí que tenemos que presentar a nuestro bebé. Eso no es un bebé, che, es un melón con dos ojos pintados y virulana arriba. La gente lo sabe, Tino, pero no le importa, lo único que quiere es vernos felices y radiantes. Eh, sí, entonces que no muestren el tumor maligno que me salió en la nuca. Eh, no hay drama, Tino, después te lo borran con Photoshop. ¡Ah, buenísimo! Che, mirá lo que está contando Polino en la tele. ¿Qué cosa, Tino? Dice que nosotros dos estamos peleados y ni nos hablamos. Llamemos al canal para desmentirlo. Eh, no te gastes, Tino. Si Polino dice que sos chino, hasta tu vieja que te ve todos los días le va a creer más a él que a vos. Eh, sí, che, escuchá. Ahora me están inventando un romance con Lorena Paola. Eh, sí, eh, y también amenazan con mostrar un video mío prohibido, Tino. ¿Será cuando te afanaste tres calzoncillos de una casa de ropa en los saqueos del 89? Sí, Tino, y como me iban chicos, tuve que esperar hasta los saqueos del 2001 para cambiarlos. ¡Eh, sí, sí! Che, llegó la revista Gente. Eh, salimos entre los personajes del año. Sí, che, por suerte esta vez la tapa se despliega en 34 partes y entramos justito. Je, je, eh, mira, Tino, si usamos la misma técnica que las dobladitas mad quedamos al lado de Susana. Sí, pero en realidad estamos parados al lado de Carlitos Ruso. Je, 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 je. Eh, Tino, nos están pidiendo colaboración para un evento a beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Donar algo que ya no usemos. Ah, bueno, entonces yo dono mi modestia. ¿Y vos? Yo donaría mi humildad, pero la necesito mañana para llorarles la carta a los de la AFJP. Volvemos al programa y dale.